Buenas tardes oficialmente, ahora estamos grabando este nuevo conversatorio del ciclo lo personal es político que organizamos desde la red interdisciplinaria de estudios de género de la universidad nacional de 3 de febrero. Esta red tiene su ámbito de pertenencia en el centro interdisciplinario de estudios avanzados de la universidad y ya este viene a ser más o menos el noveno o décimo conversatorio más o menos de un ciclo que empezamos en pandemia que como siempre decimos nos salvó la vida un poco porque nuestras actividades eran presenciales, nuestros encuentros, nuestros diálogos tenían que ver con encontrarnos físicamente y este ciclo nos habilitó un canal alternativo que ha ganado su propio mérito. Así que les doy la bienvenida a quienes se suman hoy por primera vez y la bienvenida también a quienes nos acompañan en todos los ciclos. Hoy me presento para quienes no me conocen, mi nombre es María Inés Lagreca, soy la coordenadora de la red y esta actividad la organizamos con las compañías en particularmente con dos compañías que empezaron siendo estudiantes y una ya regresó, Marina Figueredo y Charly Antonele. Charly nos avisó que llegaba un poquito tarde y Mari está resolviendo un temita técnico con el link anterior que tuvimos que modificar así que vamos a esperarlas unos minutitos. El tema de hoy, bueno, la idea era que a Estela la presentará Marina, vamos a ver si por ahí Marina no llega a terminar de resolver esto técnico, la voy a presentar yo, pero antes de arrancar, bueno, pensar un poquito o tener unas pequeñas palabras sobre este tema que nos convoca hoy, que Estela Chardon, que es nuestra invitada, denominó los aportes de la fertilización asistida, de la reproducción asistida a la diversidad familiar. Cuando la invitamos a Estela le contamos que este espacio, el ciclo de los personales políticos, viene trabajando con temáticas que tienen que ver con ese lugar de lo personal que se vuelve político o de lo personal que se descubre político o de lo político que tiene también aspectos muy íntimos, muy personales, que cruza las investigaciones y los activismos del feminismo, de los movimientos de la disidencia sexual, LGTBIQ+, de las miradas disidentes sexogenéricas, y en ese cruce hemos estado pensando varios temas, el año pasado tuvimos unos conversatorios donde fundamentalmente nos fuimos dedicando a pensar las identidades casi en un sentido literal, pasamos por lo de LGTBI, hablamos con activistas del activismo gay, lésbico, hablamos del activismo trans, tuvimos la suerte de tener a Alba Rueda, subsecretaria de políticas de diversidad sexual del ministerio, el día mismo que se sancionaba el grupo laboral travesti trans en el poder ejecutivo, tuvimos la posibilidad de hablar de bisexualidad, de identidades no binarias, y este año ya nos fuimos abriendo otras temáticas, menos literalmente parte de las letras de lo LGTBI, empezamos hablando de feminismos negros y marrones, estuvimos hablando de cruces entre activismo y academia y escritura, tuvimos el último conversatorio con Lucho Fabri, que estuvo bárbaro, sobre masculinidades, o sea, cómo lo que tiene que ver con lo personal y lo político, aunque es un lema que claramente nos remite al feminismo, es un ámbito más amplio que un ámbito para pensar exclusivamente de interés de las mujeres, o exclusivamente de interés de los feminismos, y más ampliamente de interés de todas las personas que tenemos un cierto diálogo, monólogo interior, indagaciones, preguntas sobre lo identitario, sobre lo sexual, sobre lo genérico, y sobre este mundo que descubrimos cuando hablamos de que lo personal es político como un mundo que tiene una cierta organización social de los cuerpos, de sus roles, de sus posibilidades, y tiene ciertas claras desigualdades estructurales, injusticias, y es ahí donde se cruzan las cuestiones, no solamente qué me pasa a mí individualmente con mi género, mi sexualidad, mi sociedad de pertenencia, sino qué tipo de articulación colectiva para pensar y para hacer podemos proponernos sabiendo que, como el género no es algo de una sola persona, sino que es una manera de pensar los cuerpos, bueno, esas maneras de pensar poderían haber sido distintas, tienen que ver con las distintas contingencias históricas, pero también tienen que ver con lo político en términos de el tipo de sociedades que queremos construir, que sean más inclusivas, menos violentas, y en ese sentido hoy tenemos la chance de preguntarnos por la cuestión de la familia, que a veces en el feminismo y en los discursos LGTB puede ser hasta un significante negativo, porque nos han machacado tanto la cabeza con la familia nuclear como la base, la sociedad, que tendemos a pensar que el significante familia es un significante conservador en el peor sentido del término, ¿no? Parece que los niños y la familia siempre están ahí como esos grandes significantes de los cuales no se puede cuestionar nada, y que todo gran cambio que pensemos va a afectar a la familia, va a afectar a los niños, bueno, sí, claro, queremos familias más felices, niños más libres en sus infancias, ¿no? Entonces, estos significantes no tienen por qué ser significantes, que estén totalmente cooptados por discursos que luego tienen efectos de opresión, de injusticia en el mundo, y armar familia, familia se dice de muchas maneras, no nos teníamos que juntar todo eso y para saber que hay muchas maneras de hacer familia, pero esto no significa que no haya cierto tipo de discurso hegemónico o de discurso de aculturación donde se piensa la familia de una manera reducida. Reducida, por ejemplo, a la heterosexualidad. Parece que quienes vienen con un derecho natural a ser padres y madres son las personas heterosexuales, y parece que quienes tienen, parece que las familias tienen que estar siempre con dos personas primero, parece que de a uno y otro no, tiene que haber por lo menos tres, o sea, hay un montón de cosas, y además donde se cruza la cultura con la naturaleza en esos vínculos tan difíciles de desarmar, que es la idea de que la familia tiene que ver con la sangre, o de que la familia tiene que ver con lo biológico, o de que la familia tiene que ver con lo genético. Y hace tiempo que sabemos, o que hemos pensado como sociedad, que lo biológico tiene su rol, lo genético tiene su rol, pero la naturaleza también, o sea, somos mortales y de ahí no podemos salir, tenemos un cierto modo de ver que no tiene otros animales, esa visión tiene que ver con nuestra constitución orgánica, todo eso lo podemos reconocer y nadie lo está poniendo en duda. Otra cosa es creer que aquello que tiene que ver con las ideas que se han elaborado acerca de cómo de la procreación pasamos a las crianzas y a los vínculos sociales, son ideas que son transportables rápidamente de ideas acerca de lo que se supone que es la naturaleza y lo que se supone que tienen que ser las sociedades, o los modos de amar y los modos de armar vínculos, los modos de armar parentesco. Entonces, un poco nos encontramos hoy, y ahora esta introducción era originalmente así, pero la alargué un poquito para que podamos terminar de resolver lo técnico, igual puede estar tres horas hablando, ya me conocen, pero toda esta introducción es para plantearnos hoy un tema para el cual hemos convocado a Estela, que es el tema de este momento tan actual, por lo menos de los últimos 30, 40 años, que es el momento histórico en el cual hay ciertos desarrollos científicos tecnológicos que permiten potenciar la diversidad familiar que siempre existió. ¿Y por qué digo potenciar? Porque tenemos posibilidades de elegir formar familia que en otro momento quizá no hubiéramos tenido, y que tienen que ver con esta alianza positiva, no por eso no problemática, con el desarrollo científico-tecnológico de nuestra época. Entonces, con esta introducción ahora sí, dejamos abierto el tema y le doy la palabra a mi compañera, Marina Figueredo, para que presente a Estela y iniciemos la parte de la entrevista. Gracias, Maru. Bueno, después de todas las dificultades técnicas, buenas tardes a todos. Bueno, un placer volver a encontrarnos una vez más acá, en lo personal político. Yo soy Marina, moderadora de este espacio, miembro de la red de género de la UNTREF, y voy a hacer una pequeña presentación de Estela, algo más formal, y después le damos la palabra a ella si quiere presentarse en sí misma. Bueno, Estela Chardón, licenciada en Psicología por la UBA, psicóloga perinatal del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología, Matemática y Experimental, psicóloga cognitivo-conductual de pareja y familia, Universidad de Mar del Plata, y psicóloga orientada en fertilidad por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Es también docente de la Cátedra de Psicología Perinatal y de la Carrera de Especialización Psicología Perinatal de UBA, fundadora de la Asociación Civil Concevir, y miembro fundadora de SAPRA, Sociedad Argentina de Psicología en Reproducción. A su vez, es miembro del equipo de Niñez y Familia, del equipo de Psicología de Reprotec, del equipo de Medicina Hospital, de la Fundación Hospitalaria, y del equipo de Gestión Solidaria Crear Vida. Bueno, un placer Estela, un currículum por demás extraordinario. Bueno, antes de empezar con la entrevista que tenemos pactada para esta primera parte del ciclo, queríamos darte la palabra para saber si vos querés presentarte, querés presentar el tema, querés decir algunas palabras. Primero, gracias por la oportunidad, siempre los debates son bienvenidos y ayudan y enriquecen, y bueno, yo la escuchaba María Inés y decía, ay, no me traje para anotar, porque quería hacer comentarios sobre muchas de las cosas que ella fue puntuando y señalando que me parecían súper interesantes. Voy a tratar de recuperar en mi memoria alguna de ellas que me parece importante, ¿no? Me quedaba obviamente los personales políticos y alguna referencia voy a hacer en relación a esto. Y una parte de lo que vos leíste recién, que es mi recorrido como persona vinculada a estos temas, en realidad arranca de algo muy personal, es decir, mi formación de base original, yo soy ingeniera química. Yo soy ingeniera química y trabajé como ingeniera química durante muchos años en el área de petróleo, ¿hasta qué? Hasta que algo personal me movilizó. No debe ser muy difícil imaginar, bueno, algo tenía que ver con la reproducción. Y bueno, y tan personal era y tan político que en el momento en que yo necesitaba las técnicas no existía ley, no existía ninguna ley de nada. Y era todo caro, si hoy es un poco caro y un poco difícil en esas épocas, es decir, hace más de 25 años, era todo mucho más caro y más difícil. Es decir, tuve la suerte, después de un largo recorrido, yo tengo dos hijas nacidas por ovodonación, que ya la mayor tiene, para cumplir 26 años, ¿no? Y todo el mundo va a decir, uy, ovodonación, ahora como algo nuevo, tan nuevo, nuevo, mi hija ya se está poniendo viejita. Pero yo tenía la sensación de que, bueno, que necesitaba devolver en parte todo lo que yo sentía que había recibido. Y siempre digo, como muy ingeniera hice todo un plan de lo que quería hacer, que implicaba, yo digo, siempre hago este chiste, digo, como ingeniera yo no iba a manejar sin licencia, por lo tanto dije, lo primero que tengo que hacer es estudiar algo que tenga que ver con esto, me puse a estudiar, después dije, ¿qué es lo que está faltando en la Argentina? Además de una ley, era un grupo de personas que pudiera acompañar este proceso, y ahí tuve la suerte de encontrar a Isabel Rolando, que fue presidente de Concebir durante muchos años, y juntas y con otras personas iniciamos esta primera idea, que era, bueno, vamos a luchar defendiendo los derechos reproductivos, ¿no? Y acá vos hablabas de los significantes que tienen connotación negativa, las técnicas de reproducción, en esa época tenían una connotación espantosa, es decir, la equiparaban prácticamente a una cirugía estética, era como si uno recorría a las técnicas. Y otra cosa que era muy impactante, por eso cuento un poco la historia, porque me parece que enriquece, es que el origen era absolutamente heterosexual, es decir, obviamente, ¿por qué surgen las técnicas de reproducción? Para resolver el problema de infertilidad, ¿de quiénes? De las parejas heterosexuales. Por eso digo, es paradójico y es maravilloso haber tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de encontrarme con este proceso de transformación donde las técnicas hoy en día son fuente de diversidad, es decir, arrancamos de dos representaciones ultraconservadoras, como vos decías, que es la familia y la heterosexualidad, y llegamos en este tiempo, que en realidad, no sé yo, si uno lo mide, no es tanto, ¿no? A las técnicas, al reconocimiento de los derechos reproductivos de todas las personas, de todos los formatos familiares, como vos bien señalabas, ¿quién dijo que tiene que ser una pareja? ¿Quién dijo que tiene que ser heterosexual? Pero bueno, ahí nos encontramos con las dificultades reproductivas y que las técnicas las vienen a resolver. Pero bueno, lo que en sus inicios era algo muy limitado, fue creciendo y se fue ampliando. Fueron muchos años de lucha hasta que se consiguió una ley. En el proceso de conseguir la ley, yo fui testigo también de estas diferencias, ¿no? Entre las parejas heterosexuales, infértiles, y aquellas otras personas que reclamaban por los derechos reproductivos en sí mismo, ¿no? Ampliando esta visión de lo que se llamaba la cobertura universal, o el acceso universal a las técnicas. ¿Qué implicaba esto, no? El acceso de la diversidad. No fue fácil. No fue fácil. Obviamente en ese momento, como siempre, quienes eran mayoría, las parejas heterosexuales tenían mucho peso, ¿no? Y mucho recorrido. Pero bueno, tuvimos, yo creo que es la suerte de que en ese momento había un congreso, una distribución de los legisladores y las legisladoras, digamos, con mucha accesibilidad a la diversidad. Bueno, fue un momento donde se sancionó matrimonio igualitario, muchas leyes de identidad de género, así, muchísimas leyes importantísimas en esta línea, y se logró la sanción de la ley de técnicas de reproducción con un acceso universal. Es decir, lo único que se requería es que la persona fuera capaz, obviamente, y que expresara su voluntad profesional, que en ese momento no se llamaba así, sino su deseo reproductivo. Esto fue en el año 2013. En el año 2015, otro logro enorme, importantísimo, pero como todos los logros siempre son peleados difíciles y parciales, se modifica el Código Civil y se incluye una forma adicional de filiación, además de las dos ya conocidas, que eran la biológica y por adopción, y se incluye la filiación por técnicas, y ahí se introduce este concepto de la voluntad procreacional. Entonces, ahí hacemos un corte ya definitivo, ya ni con el formato, ni con el vínculo biológico, ni genético. Es decir, lo que determina la filiación es la voluntad expresada por la persona de reproducirse, de tener una familia y de acceder a un tratamiento. La idea, obviamente, porque si había cierta consistencia, no es decir, si uno tiene una ley de matrimonio igualitario, obviamente debería tener acceso a todos los tipos de parejas igualitarias. Como les dije, las luchas nunca son fáciles, bueno, una cantidad de eventos políticos, negociaciones y esas cosas que a veces exceden las voluntades, hicieron que la forma, la única forma, a través de las técnicas que tiene una pareja de dos hombres de tener una familia, que es la gestación subrogada por sustitución, fuera eliminada del Código Civil. Y quedó ahora en un vacío legal bastante, digamos, inseguro, que no inhabilita esta posibilidad, porque de hecho muchas parejas se están accediendo a través de distintas formas, que después si les interesa les comentaré, pero no se logró, digamos, la incorporación dentro de algo tan importante como el Código. Y tampoco se logró después la sanción de una ley, porque sí hubo proyectos de ley para regular, reglamentar y para establecer las bases legales, ¿no?, en relación a esto, que si uno sigue el concepto de voluntad procreacional, diría, bueno, no hay problema, yo en el consentimiento expreso mi voluntad procreacional, por lo tanto puedo filiar a esta persona que nació, aunque nazca del cuerpo de otra persona, que justamente expresó su no voluntad de procrear, sino lo que expresa es su voluntad o su deseo de gestar para otro. Pero ahí entran las contradicciones, que bueno, también fue otro de los grandes, de mal estatus del embrión y estas cosas, pero bueno, una de las cosas que quedó en el Código es que madre es la que da a luz, es decir, ahí entonces nos aparece de nuevo este vínculo desde la biología, que es lo que genera la principal traba. Pero son contradicciones, y en el mismo conjunto de reglamentaciones tenemos dos cosas completamente supuestas, en una hablamos de voluntad procreacional, en otra hablamos de biología, pero bueno, son las cosas con las que uno va lidiando. Pero estos temas, la verdad que cuando yo empecé a trabajar en esto, eran impensables, realmente impensables. Entonces yo digo, bueno, mejor tener algo con imperfecciones que no tener nada. Yo vi este tránsito, y la lucha, digamos, de muchas personas defendiendo los derechos reproductivos como un concepto. Bueno, vos decís, bueno, cambiando esta idea de la familia tradicional, pero yo diría hegemónica y ultraconservadora. Bien, gracias, Cecilia. Bueno, súper interesante dejar la introducción. Estimo que tenés un montón de cosas por decir y por contar, ahora sí que arranco con la primera pregunta, así ya podemos empezar a meternos en el tema. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, este conversatorio invita a conocer cómo la reproducción asistida ha contribuido a la diversidad familiar. Empezamos por esto, y ¿cuáles consideras que son los aportes fundamentales de la aparición de estas técnicas para quienes desean ser padres o madres, más allá de la idea típica de familia heterosexual? Bueno, entonces acá vamos a empezar. Yo no sé, digamos, las personas que me escuchan cuán claro tienen cuáles son las técnicas, ¿no? Las técnicas de reproducción asistida fundamentalmente se dividen en dos, en las de baja complejidad y en las de alta complejidad. Cuando hablamos de baja complejidad, estamos hablando que la fecundación, es decir, la unión entre el óvulo y el espermatozoide se produce dentro del cuerpo de la mujer, ¿sí? De la mujer que va a gestar. Y las de alta complejidad son aquellas en las cuales lo que se hace es la unión entre el óvulo y el espermatozoide en un laboratorio. Por eso se habla de fertilización in vitro, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, ¿de qué manera contribuyen? Para empezar, digamos, si vamos a lo más simple que son las de baja complejidad, donde no se necesita tener una relación sexual para generar embarazos, sino justamente una inseminación artificial, esto habilita el camino para todas las mujeres que quieren ser madres sin pareja o para las parejas igualitarias femeninas, como en una primera instancia, digamos, más simple, ¿no? Donde lo único que hay que hacer es obtener esperma para después transferirlo al cuerpo de la mujer que va a gestar, que con sus propios óvulos se va a producir la unión y la formación del embrión y después la gestación. Entonces esto ya permite un cambio en relación a la estructura y nos introduce en una figura que, otro tema que tenemos es el del lenguaje, que es el lenguaje con su dinamismo pero con el peso que tiene la palabra, nos ha dejado atrapados en una palabra que es donante. Ok. Donante. Pues inicialmente los donantes de esperma eran donantes, eran personas que aportaban sobre todo por un interés científico su esperma, rápidamente esto, las primeras donaciones de esperma son del año 1800, muy 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 antigua, por eso habla del interés científico, no está estudiando todavía mucho de la reproducción, pero después con el tiempo se transformaron en lo que yo llamo, se deberían llamar, aportantes de esperma, ¿sí? Porque si yo recibo una compensación económica no soy donante, el concepto de donación acá entra en crisis. Entonces, se introduce esta figura que es, digamos, son las personas que vendrían a complementar esta falla estructural, digamos, desde la biología, si yo necesito siempre una meta femenina y una masculina, cuando me esté faltando una de ellas, bueno, alguien puede venir a aportarla, ¿no? Y lo hace, ¿de qué forma? Acá también, las primeras inseminaciones eran con esperma fresco, ¿sí? Ya después eso, a través de los bancos, se vio que se podía preservar, se podía mantener. Hoy en día, por ejemplo, una de las grandes ventajas que tienen los bancos de gametos, en el caso de la donación de esperma, es que, por ejemplo, para personas que tienen HIV, primero, uno con la posibilidad de criopreservarlo, uno tiene la ventana para evitar el contagio y para volver a chequear la persona que dona. Pero también en el caso de aquellas personas que están enfermas de HIV, como la célula, digamos, lo importante de la célula, se puede realizar un lavado de la esperma para obtener el espermatozoide puro y hoy en día existe reproducción de personas que tienen HIV y sin ningún problema y desean, por supuesto, porque ustedes ya saben que pasó de ser una enfermedad considerada mortal a ser una enfermedad crónica hoy en día. Entonces, ¿por qué? Lo mismo que pasa con el cáncer, ¿no? ¿Por qué pensar que una persona que tiene cáncer, una persona que se contagió de HIV, no puede tener el deseo de formar una familia? ¿Sí? Y hoy en día las técnicas, por ejemplo, esto lo permiten. Entonces, esa fue una primera instancia. Después, la segunda instancia, digamos, la técnica de fertilización in vitro con el primer nacimiento en el año 78, por supuesto que fue un avance enorme para las parejas heterosexuales, pero también habilita, digamos, el uso o la aplicación de esta técnica en algo que se llama método ropa, que es un método que utilizan a veces las parejas de mujeres cuando quieren compartir, digamos, y acá empezamos de nuevo muchas cosas yo creo que hay que deconstruir, yo les voy a decir lo que pasa, pero después les voy a decir lo que yo pienso, ¿no? Porque yo creo que aún dentro de la diversidad estas estructuras, estas maneras de pensar tan atadas, tan impregnadas de lo biológico y de lo genético, no se terminan de desarmar, no es tan fácil, a veces cambiamos el formato, pero estas remanencias quedan dentro de, no sé, algo como muy primitivo de la sociedad, ¿sí? No desaparecen. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que una pareja de mujeres desean aportar cada una algo, ¿sí? entonces una dice bueno, yo deseo gestar y la otra dice yo deseo aportar mi ovocito. Entonces pueden recurrir a una técnica de alta complejidad que se llama método ropa, que es el método de donación de la, en realidad no es una donación, es del uso de ovocito de la propia pareja y se hace una, se hace una técnica de reproducción de alta complejidad y se transfiere el embrión, por supuesto con la esperma de ondolante al útero de la mujer que va a gestar, ¿sí? Y por supuesto que la fertilización in vitro a través también de lo que es la gestación subrogada donde ahí ya incorporamos el útero de una persona que desea gestar para otros permite por supuesto el acceso a la paternidad de las parejas masculinas, ¿sí? Bueno, vemos que de distintas formas nos permite facilitar, tenemos acá el tema de los donantes y las donantes que, como les dije, debían ser llamadas aportantes de gametos y por supuesto que hablando de cuestión de derechos aparece un derecho de quienes todavía no nombramos, que son las personas que nacen de las técnicas. Entonces esto fue otro gran motivo de lucha en la Argentina, tengo que decir con mucho orgullo que la Argentina tiene en este sentido una legislación comparable a los países líderes en estos temas en el mundo y cuando hablo de líder hablo líder en relación a la protección de derechos, ¿sí? No líderes en los aspectos comerciales, ¿no? Porque cuando más comercial se hace la técnica de reproducción más espantosas son las leyes, ¿sí? Menos derechos se defienden o se protegen. Y, bueno, en relación a los derechos de las personas nacidas, un derecho básico es decir, bueno, si yo nací gracias a esta técnica, gracias al aporte de gametos de otras personas o nací gracias al útero de alguien que quiso gestar para mi familia, es un derecho personalísimo, es un derecho humano central si yo quiero acceder a la información mínimamente, ¿sí? Y este es otro motivo de enorme discusión, porque las primeras donaciones o aportaciones de gametos eran anónimas, entonces acá surgió otro enorme problema que generó también muchas críticas de distintos ámbitos académicos que estudiaban esto decían, bueno, acá hay un derecho vulnerado, o sea, el derecho a estas personas a acceder y sobre todo porque además que no había protección de la información, el discurso que venía desde la medicina sobre todo, no desde la psicología, en este tengo que aclarar que la psicología siempre se puso bastante, era, no es necesario, esto queda entre nosotros, que importa, si total, no hablando de la gestación por sustitución obviamente, sino en todos aquellos casos donde se veía un embarazo, decía, nadie va a preguntar, a nadie le interese, esto, por supuesto, sinceramente, a mí en lo personal me parecía aberrante, fue parte de mi lucha personal durante mucho tiempo, porque sobre todo sentía que en la Argentina con la experiencia que tuvimos en lo que pasó en la dictadura militar, decir, bueno, un avance de la medicina no puede estar borrando, eliminando algo que nos costó tantas vidas y tanto sufrimiento que sea reconocido, así que eliminar este, el tema del anonimato no es en la Argentina, es en el mundo, en el mundo hay países que tienen leyes donde se reconoce el derecho a las personas a acceder, así que no existe el anonimato, hay países donde sí existen anonimatos, es un debate que han sostenido quienes, las personas nacidas que en algún momento vieron afectada o vulnerada su identidad por estas normas o por estas prácticas, en la Argentina en el Código Civil hoy en día existe un artículo en el cual se reconoce el derecho de las personas a acceder a esta información, como todos, de ahí a que después puedan, se verá, pero es un paso enorme en relación a aquellos países donde esto directamente es prohibido. Bueno, más o menos. sí, muy bien, muy bien, gracias. Mari, antes de hacer la segunda pregunta le quería hacer un comentario solo por algunas cosas que venimos aprendiendo, ¿no? Porque un poco en el ciclo, en el conversatorio y en la red admitimos que hay mucho que todavía tenemos que incorporar y que pensar respecto a ciertos hábitos que tenemos y uno de esos hábitos es por ahí hacer un recorte como llamaríamos cisexista de los fenómenos que cuesta mucho y me pareció simplemente que por ahí podía ser bueno señalar que si hubiera una persona trans conversando diría, bueno, en el caso de incluso de la inseminación artificial no necesariamente es la mujer la que va a gestar porque ahí aparece la cuestión de que tener un cuerpo con útero puede no significar ser una mujer sino ser un varón exactamente de acuerdo igualmente no lo metí justamente en lo que son las más paternidades trans porque implican digamos esto no quiere decir que no haya habido ya concepciones y nacimientos todavía yo creo que la ciencia digamos ha avanzado mucho en las terapias hormonales iniciales pero no no se evaluó correctamente la protección de la fertilidad entonces hay muchas personas que en algún momento se encuentran con que la medicina le ofrecieron un camino para resolver un problema y le arruinaron otro la verdad hay veces que muchas personas trans se encuentran muy frustradas al momento de desear acceder a las técnicas porque bueno no necesariamente por ejemplo en caso vos decís bueno existe un útero ¿sí? y ese útero no fue bien protegido su mera existencia no implica su capacidad de gestar totalmente por eso en el activismo trans se plantea que se asesore a las personas cuando se van a hormonar respecto por ejemplo de congelar óvulos para poder eventualmente decidir y lo que es interesante era solo esta observación y dejo que siga la entrevista porque si no nos entusiasmamos cómo nos cuesta también empezar a incorporar la idea de que hay padres gestantes ¿no? porque una persona que es un varón trans que puede llegar a tener la situación orgánica de decidir ser padre y querer gestar a su hijo ese es un límite también cultural de los presupuestos culturales que también es parte de lo que se viene como a porque incluso hay parejas que son varones trans con mujeres trans que pueden no tener que recurrir a ninguna técnica que son cosas que nos cuesta digo como uno cuando escucha el activismo se le abre mucho la mirada pero bueno era como un comentario solo para porque sé que vos no trabajás el tema también y quería señalarlo pero no me meto más era solo me entusiasmé no no es re interesante la verdad que es re interesante poder abrir estos temas y pensarlos y también en algún punto ahí es donde yo llego a encontrarnos a veces algunas de las trabas de la biología vos decís bueno y está bien digamos la sugerencia para que la persona tome una decisión informada pero por qué para ser madre o padre yo tengo que aportar u óvulos o esperma o útero entonces es como que en un punto nos contradecimos pero por eso creo que realmente es todo para ser repensado por eso es tan interesante porque uno dice bueno perfecto yo estoy absolutamente de acuerdo con vos que hay que se requiere un asesoramiento previo antes de cualquier tratamiento hormonal o cualquier intervención en relación a la reproducción pero yo creo que ese asesoramiento tendría que decir mira si vos querés ser mamá o papá o lo que sea porque bueno también estamos hablando de las personas que no se identifican como binarias o con género fluido que decís bueno ¿y por qué madre o padre? ay bueno también tenés razón está pésimo esto entonces hasta eso tenemos que corregir y tendríamos imagínate si no conseguimos cambiar la palabra donación si vamos a cambiar a Xandres pero bueno tal vez sería con lo que nos cueste el inclusivo bueno yo ya estoy un poco grande pero sí reconozco por ejemplo mis hijas lo manejan con una fluidez que se los envidia digo bueno es la mente o el formato del lenguaje que al mismo tiempo que crea nuestra mente crea todas estas estructuras en las que quedamos atrapadas atrapadas y atrapados bien yo retomo un poco el tema de la cuestión etaria que decías recién Estela para decirte que el sindicato de las veinticiañeras no está de acuerdo con que le digas viejita a tus hijas porque te escuché al principio y dije esto lo tengo que remarcar de ninguna forma te lo voy a permitir no porque esta cosa me encanta me encanta viste cuando todos dicen nuevo yo digo para mí lo único muy nuevo es un bebé recién nacido porque ya después todo empieza a tener como el auto cero kilómetros viste entonces yo digo ya está grandecita viste médica residente viste que sigan diciendo las nuevas técnicas los nuevos formatos yo ahí me río y le digo ¿saben qué? digo ¿qué tiene de nuevo la madre soltera por elección? digo en el mundo las mujeres han criado solas pero desde no sé desde la prehistoria desde la edad media me explican la novedad de las madres solteras por elección bueno tiene que ver un poco con negar la historicidad de las mujeres también obviamente obviamente nada nada es casual ni ingenuo totalmente totalmente bueno vamos con la segunda pregunta y dice las técnicas de reproducción asistida no solo permiten ampliar el horizonte de proyectos de familia sino que permiten a personas con distintas situaciones de infertilidad lograr tener hijos o hijas ¿crees que la infertilidad es un tema enclosetado en nuestra sociedad? ¿hay tabúes mitos o prejuicios contraproducentes al respecto? la verdad que a ver retomo hace 30 años era una cosa y hoy en día no es lo mismo pero siempre se habló del tabú de la infertilidad y los principales tabúes en relación a infertilidad tienen que ver pensando desde el concepto de tabú tienen que ver con la heterosexualidad y ahí aparecían un montón de mitos montones de creencias la primera creencia bastante infundada era como que necesariamente dos personas que tenían relaciones sexuales que eran capaces de generar un embarazo demostrado está y además yo siempre digo ya algo que algo esté en la Biblia me habla de que es un problema de la humanidad ¿sí? porque no puedo encontrar una referencia más antigua porque bueno no sé tanto de otras culturas seguramente debe aparecer en algunos otros manucritos o algunas otras tradiciones y está problemática ¿sí? entonces la verdad que la infertilidad fue un problema de siempre ¿qué pasaba? adivinemos ¿quiénes pagaban las consecuencias de la infertilidad? las mujeres obviamente la mujer era la que era expulsada la mujer era la que era rechazada ¿por qué? porque porque la mujer era la la evidencia nada más por eso también esta cosa del código civil que bueno madre cierta es y que madre es la que pare como que lo único que tenían cierto era que la persona que había gestado y dado a luz era fértil obviamente en esa época todavía era imposible entender o imaginar que en el eyaculado podía no haber espermatozoides es decir nada se hablaba de eyaculado había eyaculado se suponía que ahí debía haber algo que ayudara a generar el embarazo bueno hacía falta tecnología para aprender que esto no era así entonces uno de los principales mitos y algunos de los principales prejuicios y una de las cosas que generaron esto como tabú es que se hacía una asociación digamos cuando se entendió que tal vez el hombre era el que podía no embarazar se tendía a pensar o asociar a la infertilidad con impotencia y ahí entonces saltan todo el activismo machista digamos a defender a la hombría y la imposibilidad de que esto ocurriera y entonces se ocultaba se ocultaba como con vergüenza por eso la idea del tabú como esta imposibilidad de procrear como algo que atentaba contra la virilidad pública este hecho por eso muchos hombres seguramente infértiles a lo largo de la historia se hacían los distraídos cuando sus mujeres tenían relaciones con otras personas porque definitiva en tanto encuentro así es el patriarcado el hombre reconociera odiera el beneplácito de que esta persona que nació del cuerpo de esta mujer yo lo reconozco como un hijo o una hija propia estaba todo bien desde el orden social entonces no importaba en realidad quien hubiera generado este embarazo mientras él mantuviera su hombría y pudiera mostrar un heredero o por lo menos su capacidad reproductiva así que imagínense estoy hablando acá de hace mucho tiempo esto obviamente es muy difícil desandarlo dentro de una cultura y entonces esto permaneció y lo cual creo que puedo dar fe desde mi propia experiencia cuando empezamos con los grupos de concebir al principio venían solo las mujeres venían solo las mujeres y venían a contar historias por ejemplo que ellas les habían estudiado durante muchísimos años solo a ellas estando en una pareja heterosexual y nunca le habían pedido un espermograma a su compañero esto es decir que la medicina también en algún punto acompañaba estos prejuicios la medicina se ayornó la verdad tengo que reconocer bastante rápido dijeron bueno no a partir de ahora si lo que viene es una pareja hay que estudiar a las dos personas al mismo tiempo y esa actitud del campo de la ciencia de la medicina se vio reflejada en los grupos en los talleres las personas que asistían empezaron a venir las parejas como entendiendo que este era un tema de la pareja y no era un tema exclusivamente de la mujer pero bueno creo que estoy hablando de la historia reciente y tenemos años y años y siglos de desojuzgamiento femenino en relación a esto de la fertilidad y de ser las que tenían que llevar adelante el embarazo y sobre las cuales caía por lo tanto toda la imposibilidad y bueno y en relación eso me quedó algo que tal vez responde un poco más la pregunta anterior lo que decías vos sobre sobre los feminismos los feminismos tienen posiciones controvertidas en relación a las técnicas tenemos feminismos en contra de las técnicas tenemos feminismo militante de las técnicas y bueno obviamente ya se imaginan de qué lado me acerque más ideológicamente ¿no? porque si no no estaría hablando de técnicas si tuviera pensado que es algo malo ¿no? yo creo que y comparto con algún esa parte de los feminismos que más allá de aportar a la diversidad de las técnicas lo que ayudan es estos cuerpos que tienen la posibilidad de gestar así no les atribuimos ningún género que tienen la libertad de gestar o de no gestar ¿sí? entonces van de la mano la posibilidad de decidir interrumpir un embarazo si no lo deseo o la voluntad de gestar para otra persona si yo así lo deseo entonces en tanto y en cuanto esto sea sin coerción y siendo por supuesto informadas ¿no? pero creo que estoy convencida de que esto digamos en los dos sentidos corresponde al cuerpo de la persona que quiere o no quiere gestar no sé si contesté la segunda sí perfecto perfecto bueno vamos con la última y ya abrimos el micrófono que ya hay algunas preguntas en el chat súper interesantes así ya dejamos de grabar y les podemos permitir que abran el micrófono y las haga el propio público bueno la última dice la reproducción asistida puede incluir la donación de gametos óvulos o esperma o ambos para que las personas logren armar su familia ¿cómo considerás que se ha modificado nuestra manera biologicista de pensar los vínculos familiares? ¿qué miedos o dudas típicas crees que tiene la gente para decidirse a apelar por la donación de gametos para su proyecto de vida familiar? bueno acá creo que literalmente podría estar tres días hablándote del tema porque porque me me parece súper interesante es decir de nuevo nos encontramos con estas contradicciones no lo que la ciencia ofrece por un lado como estas ataduras desde la la cultura nos limita entonces la ciencia nos dice no necesitas estar relacionada genéticamente para para procrear digamos podés generar un embarazo sin el aporte genético hasta ahí vamos más o menos bien en la línea de pensamiento discuto bastante esto que no son donantes sino que son aportantes de gametos de nuevo desde la libertad de los cuerpos de decidir qué hago con mi cuerpo con partes de mi cuerpo recuperando esta cuestión de la identidad en relación al compromiso la responsabilidad en relación a las personas que nacen como producto de estas técnicas entonces hasta ahí veníamos bárbaros y que esto permitía como decíamos a distintos formatos acceder a la posibilidad de formar una familia ¿dónde empezó el problema? bueno el problema viene de nuevo un poquito que lo aporta la medicina pero yo siempre digo si no hay público no hay teatro entonces si la ciencia ofrece algo es porque existe una demanda y entonces acá aparecen las cosas que a mí me molestan bastante yo desafío y critico bastante que por ejemplo te dicen bueno si vas a buscar una persona que done vamos a buscar el matching fenotípico el matching fenotípico es la compatibilización de las principales características fenotípicas y entonces yo ahí pregunto ¿y por qué? ¿y por qué? si lo que estamos haciendo es elaborando esta no vinculación genética entonces ¿por qué voy a demandar o voy a pedir? y lo peor es que me van a ofrecer porque encima hay programitas de computación donde te ponen que te sacas los rasgos y que la forma que entonces yo digo ¿por qué? es decir avanzamos por un lado y por el otro retrocedemos el problema es que hay gente que lo demanda y que lo compra pero en realidad la pregunta es ¿dónde se nos vuelve a jugar esta necesidad de lo biológico de lo genético? yo escribo un libro llamado Mamá por Donación y ahí en Facebook y en Instagram donde cada tanto publico muchas con el nombre de Mamá por Donación que es el nombre del libro muchas ideas en relación a esto trato de darle un formato como para ver si llego a la gente y me van entendiendo muchas veces planteo esto ¿qué se pierde cuando se pierde mi genética? ¿qué se pierde? ¿qué pierdo realmente? porque porque ni bien nos ponemos a pensar la verdad que lo que estamos perdiendo es como una fantasía es una ficción es una ilusión de continuidad y entonces acá de nuevo nos cae pero llega otra que la monarquía ¿no? esta idea de la descendencia del quedar de la prolongación de mí mismo que va en contra de toda esta representación de los nuevos formatos de familia estamos hablando de familias donde se eligen donde la genética no implica nada yo muchas veces digo bueno si la genética fuera garantía de algo en lo vincular en lo efectivo en las construcciones de las familias no habría no habría abuso no habría maltrato no habría daño no habría todas las cosas que sabemos que ocurren en las familias ¿sí? y de nuevo ¿y qué es ser madre? ¿qué es ser padre? yo digo eso no es un espermatozoide un óvulo o un útero ¿sí? porque hay muchas personas que bueno sabemos padres madres que hacen daño pero además padres madres que no fueron nada en la vida de algunas personas y te dicen tal persona fue como mi mamá o incluso algunos lo dicen incluso eso se veía mucho más con la palabra padre ¿no? que te dice bueno un hombre embarazó a mi mamá nunca aparecía en la vida mi mamá después formó una pareja con un compañero y él para mí es mi papá te dicen entonces yo digo madre y padre son títulos que hay que ganarse si quieren le cambiamos le ponemos adres pero no importa lo que sea es un reconocimiento inverso no es de arriba hacia abajo es de abajo hacia arriba no es que va a tener mi óvulo no es que va a tener mi forma de ojos mi color de piel mi tipo de cabello ser madre o padre te lo vas a tener que ganar al revés ser reconocido todo lo contrario de lo que pasaba en las culturas vieron los romanos que iban y estaba el bebé ahí lo agarraba y bueno o lo incorporaban en la tribu es al revés yo te voy a elegir como mi tribu pero desde quien nació ¿sí? entonces ahí cuando me tropiezo y ahí se te cae todo porque porque he visto absolutamente en diversidad familiar el formato más diverso que se te ocurra y aparecen de nuevo estas cosas los parecidos de que un poco mío y que tenga algo mío y que tenga algo del otro que tenga que cosa ¿entendés? y ahí ¡pum! nos tropezamos con la genética con la biología con el fenotipo porque después hay otras cosas me decís bueno ¿qué es eso? los talentos por ejemplo las habilidades que es algo que a veces le preocupa mucho a las personas ¿no? el oído musical la coordinación motriz la habilidad para hacer arte eso la verdad es que son talentos que dentro de la variabilidad genética hay personas que lo tienen y otras que no después por supuesto en la interacción con el ambiente estos refuerzos se pierden entonces cuando vemos esas familias por ejemplo de músicos y uno dice bueno habrá un componente genético que tiene que ver con la capacidad auditiva pero después también hay un componente si yo me crié escuchando música o viendo mi familia hacer música bueno voy a estar muchísimo más incentivado o no entonces ahí encontramos toda la familia de músicos de médicos de abogados y uno rebelde que dice no esto es una porquería me tiene harta todos porque tenemos que estar todos cortados con la misma tijera yo quiero ser diferente ¿sí? entonces desde donde lo quieras mirar cuando pensás diversidad no podés caer en la trampa ni de la genética ni de la biología va en contradicción absoluta bien gracias gracias Estela por toda la información que nos diste la verdad que es súper interesante todo lo que todo lo que tenés que decir y toda toda tu tu formación bueno Maru querés decir algo antes de cerrar si yo aprovecharía le pediría a Estela si le parece para que quede grabado porque un poco además de lo que vayamos a discutir la idea de la grabación es que esto sea un recurso de archivo para quienes no pudieron estar hoy pero también para la temática que nos interesaba despertarla o hacerla pública desde el ámbito de la universidad y me quedé pensando si podías decir algo sobre sobre las posibilidades o sea en Argentina está es accesible digamos en términos de legalidad y en términos de la cobertura de la ley de fertilización asistida la inseminación artificial e in vitro con o sin donación pero dijiste algo al pasar sobre la subrogación dijiste que en la en la cuestión de de la negociación de la ley o de los cambios quedó fuera del código civil pero que es posible acceder y quizá para parejas de de varones homosexuales que quieran tener hijos por su robación en vez de ir por la vida de la adopción quizá contar en qué sentido es posible porque por ahí se cree que porque no está en el código civil o no está en la ley entonces no se puede pero tengo entendido que algo si querés contar brevemente sobre eso sí sí perfecto mira la existencia de la posibilidad no es lo mismo que el acceso eso fue lo que pasó con las técnicas digamos antes del 2013 lo que pasaba era eso existía la posibilidad estaban las técnicas pero no había acceso a las personas porque había que pagarlas entonces el acceso estaba limitado a quien podía pagarlas en el caso de la gestación por sustituciones y por qué se habla de sustitución y no subrogada porque en realidad es eso se sustituye digamos el acto de gestar quedó en la misma situación y se fue excluida del código civil pero quedó en la misma situación que las técnicas de reproducción antes del 2013 si no estaban ni prohibidas ni reguladas entonces ¿cuáles son las formas? es decir durante bastante tiempo para hacer una gestación por sustitución había que viajar a aquellos países que lo habilitaban entonces por lo tanto súper recontraexclusivo ustedes verán bueno en el caso del famoso de personas con alto poder adquisitivo que lo realizaban en otros países y después ahí venía el tema de la inscripción no voy a entrar en detalles pero bueno enormes conflictos internacionales según la forma de reconocimiento de la nacionalidad de aquellas personas que nacían en otros países no lo reconocían la nacionalidad por ejemplo de los padres o las madres entonces bueno nada conflictos internacionales súper complicados la Argentina no tenía nada y tampoco y había como mucho temor por parte de los médicos especialistas en reproducción acá de meterse en este tema básicamente por la cuestión filiatoria creo que el código civil y la sanción de todas estas leyes ayudaron a generar esta idea de la voluntad procreacional entonces empezó a habilitar en la Argentina y hoy en día es posible realizar el tratamiento de gestación en la Argentina pero no es lo mismo que tener acceso eso te decía no es lo mismo que decir hay que pagarlo no es lo mismo pagarlo en la Argentina que pagarlo en Estados Unidos pero igual sigue siendo restringido y hay dos formas la primera es a través de la intervención de un juez en el cual uno tiene que hacer la presentación hacer la solicitud explicando los motivos por supuesto si es una pareja de dos hombres es más sencillo si es una pareja heterosexual muchas veces puede ser porque no está el útero por una intervención médica por una enfermedad por una enfermedad genética no sé miles de causas hay que explicar cuál es la causa hacer todo el trámite y lograr la aprobación del juez bueno como cualquier cosa en la justicia también dependía de qué juez digamos tomaba esta presentación hubo algunos fallos iniciales donde no se logró a medida que cada vez va habiendo más fallos positivos esto funciona como jurisprudencia si son antecedentes positivos uno dice bueno todos estos casos se aprobaron yo vengo acá y te traigo el mío no hay ley ese es un camino y que resuelve la cuestión filiatoria la comunidad LGTBIQ+, acá en Cava con una fuerte militancia presionó para lograr una resolución que como se hace siempre cuando no se logra resolver la cuestión de fondo que es lo filiatorio se dice bueno vamos a resolver lo más sencillo que es la inscripción entonces lo que se salió una resolución que habilita la inscripción de una persona nacida por una técnica de gestación por sustitución a nombre por ejemplo de dos papás entonces van los dos papás inscriben digamos en el registro presentan los consentimientos informados donde la persona que gestó no manifiesta su voluntad proporcional sino estas dos personas y listo esto no resuelve digamos porque es algo provisorio es decir es una inscripción provisoria hasta tanto se resuelva la cuestión legal acá de nuevo vemos la interacción de los poderes si no tenemos que el poder ejecutivo envía una ley al congreso o que el poder ejecutivo establezca ciertas normas para esta práctica igual la cuestión filiatoria siempre requiere una intervención legislativa o judicial entonces bueno es como una vía y eso en la ciudad de Buenos Aires es solamente para la ciudad de Buenos Aires solamente para no tiene que ver con los requirientes sino donde se produce el nacimiento es decir que la inscripción sean los registros civiles de la ciudad de Buenos Aires si por ejemplo tenés requirientes con domicilio en la ciudad de Buenos Aires pero la gestante está en la provincia el nacimiento no puede ocurrir en la provincia tiene que trasladarse para acá entonces por eso te digo existe la posibilidad pero no todavía el acceso porque no está la cobertura genial Estela gracias por esa aclaración porque ahí me parece que quedó bastante completo el panorama obviamente es un panorama es una primera conversación pero bueno tenemos un montón para charlar ya y hay algunas preguntas en el chat así que vamos a dar final a esta primera parte grabada con un aplauso gracias muchísimas gracias Estela te pasaste un placer tenerte en un tres bueno nos despedimos de esta primera parte dejo de grabar y pasamos a el momento de las preguntas y comentarios adiós